Hola a todos, soy Ryo. Creo que algunos de ustedes están sufriendo la mala memoria, o sea, el olvido. Yo también. A veces se me olvida dónde puse mi celular o llave o citas con mis amigos. Generalmente las personas que no pueden concentrarse en una cosa durante mucho tiempo, se inclinan a padecer el olvido. Las causas del olvido son el estrés, la bebida frecuente, la falta de sueño, el parto de bebé y el envejecimiento, etc. Pero mediante la acupresión sencilla podemos aliviar el olvido y recuperar la memoria hasta cierto punto. En el vídeo de hoy compartiré con ustedes la acupresión de tres puntos, la cual ayuda a recuperar la memoria y mejorar la salud mental. Si algunos de ustedes son olvidadizos, por favor repitan lo que desde ahora les enseñaré. El primer punto se ubica en la parte donde el dedo medio contacta cuando cerramos el puño suavemente. Aquí, este punto. Presionamos este punto suavemente durante 30 segundos con el dedo de la mano opuesta o bastoncillo de algodón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, treinta. La mano opuesta también durante 30 segundos. La acupresión de este punto ayuda a combatir el cansancio, promover la estabilidad mental y aliviar la indigestión debido al estrés. El segundo punto se encuentra sobre el vértice de la cabeza, donde se cruzan y encuentran las dos líneas. O sea, una línea desde una oreja hasta la otra. Y la otra línea que se sube desde el entreseco. O sea, aquí, este punto. Presionamos alrededor de este punto durante dos o tres minutos con los dedos de ambas manos, cubriendo la cabeza con ambas manos. Así. La acupresión de este punto promueve la circulación sanguínea, vitiga el insomnio y quita el estrés. El tercer punto se ubica a 1.5 centímetro, lado del centro de la parte posterior del cuello, hacia ambos lóbulos de la oreja. O sea, estos dos puntos se ubican en la depresión. Agachando un poquito la cabeza, presionamos y masaqueamos estos dos puntos durante unos minutos, con los dedos pulgares de ambas manos. La acupresión de estos puntos, además de recuperar la memoria, también ayuda a quitar la fatiga de los ojos, el insomnio y el dolor de cabeza y cuello. Junto con la acupresión que hoy les enseñé, intenten dormir profundamente y disminuir el estrés para obtener mejores resultados en recuperar la memoria. Además, para poder recuperar la memoria, les recomiendo a ustedes, ingerir los huevos, que son ricos en la colina, y las ocas rocas, que contienen mucho la vitamina B1, y las verduras de oca verde, que contienen mucho la vitamina E y el ácido fólico. Los estudiantes antes de un examen importante se inclinan a sufrir el insomnio debido a la disminución de la concentración y el aumento de estrés. Por esta razón, lo más importante para ellos será mantener y controlar la mentalidad y la fuerza física hasta la fecha del examen. En el vídeo de hoy compartiré con ustedes la acupresión de tres puntos, la cual ayuda a eliminar el insomnio, el estrés, la inquietud y la fatiga de los estudiantes, además de mejorar la concentración. Si ustedes son estudiantes o son padres de estudiantes antes de un examen importante, este vídeo será muy útil e informativo. Ahora empiezo. El primer punto se ubica en la parte cóncava, entre el primer y el segundo metatarsiano, en el dorso del pie, o sea, aquí. Presionamos este punto durante como 30 segundos, usando un dedo o un bolígrafo, como si dibujáramos un círculo. El pie opuesto también. Los estudiantes antes de un examen importante, tienden a sufrir el insomnio y la indigestión causados por el estrés grave. En este caso, la acupresión de este primer punto, ayuda a aliviar el insomnio y la indigestión causados por el estrés. Además, ayuda a relajar todos los músculos contraídos por el estrés y la tensión, y promover la circulación sanguínea de todo el cuerpo. Así que ayuda a aliviar varios síntomas causados por el estrés. El segundo punto se localiza a 2000 metros, lado de la lúnula del dedo medio. Aquí no. Aquí se ubica. O sea, en el lado hacia el índice. Presionamos este punto durante como 30 segundos, usando una uña o un bolígrafo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, treinta. La mano opuesta también. Aquí. Mismamente durante 30 segundos. Los estudiantes antes del examen pueden sufrir la disminución de concentración y sentir la ansiedad. En este caso, la acupresión de este segundo punto es muy útil, porque ayuda a mejorar la circulación de la sangre con destino al cerebro. Así que quita el dolor de cabeza, aclara la cabeza, y como resultado, ayuda a mejorar la concentración y la memoria rápidamente. El tercer punto se encuentra en la depresión, debajo del inicio de la seca. Presionamos estos puntos suavemente durante como 30 segundos, usando el pulgar. Como si dibujáramos un círculo, así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, treinta. Los estudiantes pueden tener el cansancio ocular fácilmente debido al estudio durante muchas horas. Y la visión difusa o borrosa puede causar la disminución de concentración y la capacidad de aprendizaje de los estudiantes. En este caso, la acupresión de este tercer punto es muy útil, porque ayuda a reducir el cansancio ocular y aliviar la visión borrosa o difusa. Además, ayuda a aliviar los ojos secos y la hinchazón al dedo de los ojos. A continuación, compartiré con ustedes ocho alimentos para recuperar y mantener la memoria, la capacidad de percepción y la concentración, además de fortalecer la función cerebral tal como la inteligencia. Número uno, huevos. La yema de los huevos contiene mucho un nutriente llamado colina, el cual es esencial para la mielina, que es una capa gruesa lipoproteica que envuelve los axones de algunas neuronas. Y la colina se usa para generar un neurotransmisor llamado acetilcolina, la cual es importante para la memoria y la habilidad de aprendizaje. Además, los huevos son ricos en las vitaminas del grupo B y el hierro, así que ayudan a aumentar la función cognitiva. Número dos, plúberes, o sea arándanos. Los arándanos son ricos en dos antioxidantes llamados polifenol y antocianina, los cuales ayudan a inhibir la disminución de la función cerebral debido al envejecimiento y mejorar la memoria. Según estudios, las habilidades de aprendizaje se han mejorado significativamente en los ancianos que beben el fugo de arándanos. Número tres, salmón. El salmón contiene el ácido docosahexaenoico, o sea DHA, que es uno de los ácidos grasos omega 3. DHA es un componente principal de la materia gris del cerebro. Por lo tanto, la ingesta de salmón es muy beneficiosa para mantener la salud cerebral. Según un estudio realizado en Suiza, cuando ingerimos bien DHA, se mejoran el cociente intelectual, la habilidad de aprendizaje y la memoria. Además, el salmón contiene mucho las vitaminas del grupo B e incluso B12, las cuales son importantes para la salud de los nervios craneales y las neuronas. Número cuatro, chocolate negro que contiene al menos 70% de cacao. El cacao contiene un poderoso antioxidante llamado flavonol, el cual actúa como un antioxidante en el cerebro y aumenta el suministro de la sangre al cerebro. Así que ayuda a prevenir el Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa que causa la dimensia. Además, el chocolate negro es rico en magnesio, hierro y zinc, así que ayuda a mantener la salud cerebral y del sistema nervioso. Número cinco, semillas de calabaza. Las semillas de calabaza son ricas en zinc, el cual es importante para la función cognitiva. Así que aumenta la habilidad del pensamiento, aprendizaje y la deducción. Además, contiene mucho el magnesio, así que ayuda a que las señales de pares craneales puedan llegar a nuestro cuerpo bien. Número seis, té verde. El té verde es muy rico en antioxidantes, los cuales ayudan a recuperar la memoria. Número siete, almendras. La almendra es un excelente alimento que mejora la función cerebral, ya que contiene una sustancia proteínica que promueve la producción del neurotransmisor que mejora la memoria. Número ocho, aceite de oliva. El aceite de oliva contiene un poderoso antioxidante llamado hidroxitirosol, el cual ayuda a mejorar la memoria, aumentando la comunicación con el cerebro. A continuación, compartiré con ustedes cuatro hábitos alimenticios que debemos seguir para mantener la salud cerebral y fortalecer la memoria, la capacidad de percepción, la concentración y la función cerebral tal como la inteligencia. Número uno, desayuno. El desayuno es imprescindible para mejorar la memoria. El desayuno vitaliza y activa nuestro cerebro. Según resultados de varias investigaciones sobre el desayuno, tomar el desayuno es más beneficioso para fortalecer la memoria y la concentración. Los resultados fueron así. Los participantes en el experimento que desayunaron tendieron a desempeñar algún trabajo mejor que los que no tomaron el desayuno. En particular, los alimentos ricos en fibra alimentaria, tales como verduras, frutas, granos integrales y productos lácteos, son óptimos para el desayuno. Número dos, frutos secos. Los frutos secos tales como almendras y nueces son muy ricos en un poderoso antioxidante, vitamina E, el cual ayuda a retrasar la disminución de funciones cognitivas. Coman un puñado de frutos secos y un pedacito de chocolate negro cada día. Este hábito nos ofrecerá el fortalecimiento de las funciones cerebrales. Número tres, ingesta suficiente de agua. Para fortalecer aún más las funciones cerebrales, es importante ingerir el agua, además de ingerir los alimentos saludables. Siempre tomando el agua suficiente, a la vez hagan ejercicios también. Este hábito nos permitirá los pensamientos más claros y agudos. Número cuatro, comer los pescados azules dos veces a la semana. Los pescados azules e incluso el salmón son muy ricos en ácidos grasos omega-3, que son componentes principales para mantener la salud del cerebro. Los ácidos grasos omega-3 son grasas saludables que ayudan a mejorar el cociente intelectual, la habilidad de aprendizaje y la memoria. Además ayudan a reducir el riesgo de la demencia y la apoplechía, o sea el infarto cerebral. De ser posible, coman los pescados azules dos veces a la semana. Este hábito nos ayudará a mantener la salud del cerebro y corazón también. En el vídeo de hoy compartiré con ustedes un entrenamiento sencillo que activa y rejuvenece nuestro cerebro. Y fortalece la memoria y además ayuda a prevenir la demencia. Lo único que necesitamos para hacer este entrenamiento son las monedas. Es decir, preparen aproximadamente 20 monedas de su país, las cuales ustedes poseen actualmente en casa. Lo importante es que ustedes deben preparar varios tipos y valores de monedas. Por ejemplo, en el caso de los mexicanos, preparen centavos, un peso, dos pesos, cinco pesos y diez pesos. Haz varios valores de monedas en vez de el mismo valor. Entonces, desde ahora les explico cómo realizar el entrenamiento cerebral. En el primer lugar, pongan en un recipiente todas las monedas que han preparado. Es decir, en total aproximadamente 20 monedas de varios valores y tamaños. Luego, cierren los ojos y agarren un puñado de las monedas usando la mano que no utilizan de ordinario. Es decir, si ustedes son zurdos, usando la mano derecha, agarren un puñado de las monedas. Y si ustedes son diestros, usando la mano izquierda. O sea, esto será un entrenamiento de la mano que no usan mucho en la vida diaria. Luego, adivinen el mundo total de las monedas que están en su mano en 30 segundos. Lo importante es que este entrenamiento no es para adivinar cuántos números de monedas tienen en su mano. Sino para adivinar cuánto es el mundo total de las monedas. En otras palabras, solo utilizando el sentido de sus dedos, deben sentir y diferenciar el tamaño y textura diferente de cada moneda. De acuerdo con el valor de dinero. Y luego, deben calcular mentalmente el mundo total de las monedas y contestarlo. Por último, abran los ojos y revisen si su respuesta es correcta o no. Les voy a mostrar un ejemplo. Cerrando los ojos, agarro un poco de monedas. Al principio es mejor solamente agarrar como 5 o 6 monedas porque este entrenamiento es muy difícil. Y luego, sintiendo la textura y el tamaño de las monedas que tengo en mi mano. Calculo mentalmente cuánto es el mundo total de las monedas. Así. Tal vez esto será 100 wones. Esto 10 wones. Si es, entonces, 120. 130. Tu 130. Mi pensamiento es falso. Creo que sería más difícil de lo que piensan. Pero no se preocupen, aunque su contestación es falsa. Es porque eso no significa que ustedes padecen la demencia. Lo importante no es el resultado actual, sino que ustedes deberían hacer este entrenamiento a menudo. Utilizando el sentido de sus dedos, diferencian cada moneda y calculan el mundo total. Este entrenamiento estimula el cerebro y ayuda a regenerar las neuronas y a la vez mejorar la habilidad del cálculo mental. Si usamos el sentido de la mano, que no usamos mucho de ordinario. Eso estimula la corteza cerebral, donde se unen las neuronas. Y por ello, ayuda a regenerar el cerebro y recuperar la memoria. Bueno, hoy hasta aquí. Si les ayudo este video, por favor, pulsen el botón de me gusta. Compartan este video en redes sociales. Y suscríbanse a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Chao. Chao.